Siento que me elevo cada vez que fumo Volando lleno el cuarto de humo Gracias al bendito consumo Por eso le fumo y le fumo Siento que me elevo cada vez que fumo Volando lleno el cuarto de humo Gracias al bendito consumo Por eso le fumo y le fumo Siento que vuelo, no lo crees velo Ando por el barrio homie siempre la quemo Esto no es un demo, recio le metemos Guachate la lírica que en las venas llevo ¿Dónde sea high? En el viaje andamos sin pedir ni un ray Y activos con el clan, tumbándote el bombap Tírame la mala y no tendré piedad Ando elevado en el avión Ando elevado en el avión no me pueden bajar Estoy malo, lo he vivido ¿Qué me va a contar? No tengo miedo porque sé que un día me va a tocar ¿Te duermes? ¿Te duermes? ¿Te llevas la corriente? ¿Póngase verga pariente? Soy el mismo locote de siempre En México es la placa casi está caliente ¿Qué? No me desespero siempre se de cero Fumo y fume por el guero No le creo a ni un culero Perro no más tranquilo que pa'l agujero De Reynosa hasta Chicali le ando haciendo un cagadero Siento que me elevo cada vez que fumo Volando lleno el cuarto de humo Gracias al bendito consumo Por eso le fumo y le fumo Siento que me elevo cada vez que fumo Volando lleno el cuarto de humo Gracias al bendito consumo Por eso le fumo y le fumo Me gustó la droga, me gustó fumar Voy bien avionado sin aterrizar Que no me pregunten si voy a parar Apenas me eleve ya no voy a bajar Le caigo pa'l barrio si quiero bloquear También en el punto me pueden topar Apenas un torres pude a completar Siempre bajo cero me van a mirar Porque ando bien ido y perdido Ando bien prendido, prendido Bendecido por ser mal nacido Mal nacido al estar bendecido Soy un vato de pocos amigos Pero con un chingo de enemigos Por la mafia estoy bien protegido Mi respeto es pa'l piojo bandido Ando relajado con la mente bien locote Los ojos también rojotes a la verga sumitote Llegaron los más cabrones reventando los cantones Pura música de barrio pa' los que están en pantiones Quien te dijo que la vida estaba fácil Somos los leones aquí calle el más frágil Esta vida siempre ha estado bien rara La traición siempre se paga cara Grinches doble cara aquí no acaben en el terreno Hasta ya lo dudo compa que se pegue en un cierre Puede que me emperre y que me lleve El karma bendecido por San Judas también traigo mi arma Siento que me elevo cada vez que fumo Volando lleno el cuarto de humo Gracias al bendito consumo Por eso le fumo y le fumo Siento que me elevo cada vez que fumo Volando lleno el cuarto de humo Gracias al bendito consumo Por eso le fumo y le fumo ¡Suscríbete al canal!